buenos días ángel de mi guarda en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la presencia de los ángeles en la vida de los santos san juan de la cruz dice en el año 1591 los ángeles además de llevar a dios nuestras noticias traen los auxilios de dios a nuestras almas y las apacientan como buenos pastores con comunicaciones dulces e inspiraciones divinas dios se vale de los ángeles para comunicarse con nosotros los ángeles nos defienden de los lobos que son los demonios y nos amparan san juan 23 año 1963 en agosto de 1961 hablando de la protección de los ángeles sobre los hombres dijo la evocación de los selectísimos espíritus el cuidado solicito del padre celestial colocó y pone junto a cada uno de sus hijos infunde alegría y ánimo pues los ángeles del señor escudriñan nuestro interior y quisieran hacerlo digno de sus divinas complacencias esta protección es en la práctica de la vida cristiana una devoción que ocupa en el ánimo de quien sabe profundizar en ella un puesto de especial honor y es motivo de dulzura y de ternura nuestro deseo es que aumente la devoción al ángel custodio cada uno tiene el suyo y cada uno puede conversar con los ángeles de sus semejantes procura mantener relaciones familiares con tu ángel de la guarda y también con todos los ángeles de la guarda de las personas que conoces y que amas en la santa iglesia y en tu entorno qué gran consuelo poder sentir cerca de nosotros a ese ángel celestial a ese guía de nuestros pasos a ese testigo de nuestros actos más íntimos también yo rezo la oración ángel de mi guarda dulce compañía al menos cinco veces diarias y con frecuencia converso espiritualmente con él en medio de la calma y de la paz san pío de pietrelchina año 1968 dice respecto de los ángeles solía decir a sus amigos cuando tengáis necesidad de mi oración dirigíos a mi ángel de la guarda mediante la intervención del vuestro san josé maría escriba año 1976 ten confianza en tu ángel de la guarda trátalo como un entrañable amigo lo es y él sabrá hacerte mil servicios en los asuntos ordinarios de cada día gánate al ángel custodio de aquel a quien quieras traer a tu apostolado es siempre un gran aliado si tuvieras presentes a tu ángel y a los custodios de tus prójimos estarías evitarías muchas cosas vanas al hablar te pasmas porque tu ángel custodio te ha hecho servicios patentes pues no deberías pasmarte para eso le colocó el señor junto a ti acude a tu ángel custodio a la hora de la prueba y te amparará contra el demonio y te traerá santas inspiraciones ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no me dejes solo porque me perdería amén no me desampares la palabra min no me desampares